Se inició en el mundo de las telenovelas venezolanas en la década de los 80, al participar en la telenovela «Amor de Abril». En 1989 interpreta el personaje de Julio César en la telenovela «La revancha» con Rosalinda Serfati y Jim Carlos Imancas. En esta telenovela interpreta a un humilde pescador de nobles sentimientos. Posteriormente ese mismo año participa en «Faviola», una telenovela con muy poco rentaín. Pero no es sino en 1991 cuando demuestra su gran talento al interpretar al malvado Roberto Suárez e Inés Duarte, secretaria. A lo largo de los años 90 continúa participando en telenovelas venezolanas. Siendo en 1998 en que actúa fuera de Venezuela en la telenovela mexicana «Rencor apasionado». En 1999 regresa a la televisión venezolana realizando un papel de importancia en la telenovela «Carita pintada». Allí formaba pareja con la actriz Ayuz Peraza. Continúa actuando en telenovelas venezolanas. En papeles más maduros. Siendo el personaje de Marcos en la telenovela «A la mujer de Judas» uno de los más importantes en esta nueva etapa de su carrera. Aquí hace pareja con Astrid Carolina Herrera y su personaje es el de un hombre sediento de «Venganza» por la muerte de su hermano. En el cine ubicamos «God Only Knows», película actuada en inglés al lado de Ethan Wayne, hijo menor de Ian Wayne. ¡Suscríbete al canal!